¡Piper! ¡Piper! ¡Mirá allá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escuchá, escuchá! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uno! Obedece a tu mamá ¡A mí me pasa bien! Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Zaguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Zaguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará No te vayas a tu mamá Y no te vayas a tu mamá ¿Ven a la imagen del Patito Juan cantando? ¡Gracias!